Menuda explosión de color vamos a tener en nuestra receta de hoy en gastronavarra de nuevo una semana más aquí en este salón mirador del toro y como siempre como cada día con Nacho Gomara. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas. Decíamos una explosión de color, de color naranja y de frutos otoñales. Vamos a jugar hoy con todo producto de otoño. Tenemos una naranja de Valencia, tenemos un boniato de mi huerta, que es de la primera vez que hemos cultivado boniato, tenemos calabaza también de mi huerta y fichalis de mi huerta. ¿Cómo fichalis? Fichalis. A ver, cada uno le llama como se lo enseña en su casa porque es un producto más que bien nuevo, pero lo sorprendente es que cogimos las semillitas y las pusimos en la huerta. Esto salió en verano, y esperamos a que se seque, que madure. ¿No había visto nunca que son como tomates o a qué saben? Es dulce. Es dulce. Es mucho más parecido al sabor de la mitad de fuerza que un níspero, pero tiene esa acidez ahí. Luego tiene unas semillitas que se quedan por la boca y es súper divertido en la boca y quito buscándolas para terminártelo. Y lo vamos a utilizar pues para un plato de ternera. ¿De ternera? Ternera navarra. Ternera navarra. Porque también en Duarte hacemos carne. Siempre hacemos platos de verdura. Hoy vamos a utilizar todas estas verduras de la huerta y vamos a hacer una ternerita navarra, que es lo que más le gusta a los toros. Y estamos en el Hotel Toro. Pues hay que traer carne de ternera. Como si fuera un lingote. Lo he cuadriculado. Y aquí tendríamos la salsa con la que… Completaríamos ese plato, la salsa que ha salido de cocer esa carrillera. La vamos a marcar con un poquito de mantequilla. La carrillera la vamos a napar con la salsita y vamos a hacer la guarnición naranja, súper naranja. La guarnición naranja, ya decíamos que era una explosión de color naranja, de los colores del otoño. Y completaremos con nuestro aceite de oliva virgen extra urzante, como todas las semanas, como cada día aquí en Gastronabal. Le vamos a poner en el puré de boniato, que tenemos aquí el boniato, lo que hemos hecho es asarlo y hacer este purécito. Entonces este puré con un naranja tan intenso, lo que vamos a hacer es hacerle un hoyuelo al puré para meter el aceite, porque los amargores, el aceite con la naranja, calabaza y fichalis, que le vamos a quitar la piel con un soplete. Así que nos vamos a poner primero con la guarnición y después con la carne. Bueno, y también los brotes estos de nuez, ¿no? Vamos a utilizar hoy. Eso es. Vamos a utilizar estos brotecitos de nuez, que están brutales. Me encanta saber a nuez. Saben a nuez, claro. ¿Vamos a probarlo? Saben a nuez y están... El problema de estos brotes es que me gustan tanto que ya a mí me repiten de haber probado tantos. Muy interesante. ¿Vamos a empezar? Tenemos ya caliente. Vamos a empezar por la guarnición. Por la guarnición, vale. Primero utilizamos... Eso es. Y voy a coger una naranjita en vivo. Vale, ya tenemos casi... Eso es de pelado. Y lo que quiero enseñar a la gente, pues nada, he pelado así, en vivo, y lo que voy a hacer es un corte en vivo para que se hagan los gajos y se deshagan la boca en cuanto te la metas para guarnición. ¿Y los gajitos? Un gajo y otro más, pequeñito, ya. Y tendríamos, porque tenemos un mogollón de ingredientes. A ver, con mucho cuidado. Eso es. Lo reservamos para la guarnición de nuestro plato. Por otro lado, con el boniato, lo que hemos hecho es meterlo 40 minutos al horno, 150 grados, como está. Se puede envolver en papel albal, si quieres, pero lo que hemos hecho es luego pelarlo cuando se ha enfriado. Y hemos hecho este puré. Lo tenemos ya aquí preparado por ahorrar tiempos en nuestra receta y tenemos aquí, con este naranja, decíamos antes, tan intenso que va a ser protagonista del plato de hoy. Por otro lado tenemos la calabaza, que nada, le voy a poner un poquito a saltear aquí. He cortado unos trocitos de calabaza, unos triangulitos. A saltear un poquito para completar como guarnición el plato. Y tenemos los fish alis, que los vamos a pelar. Los voy a pelar con un soplete. ¿Le quitamos las hojitas? Sí, las quito. Sí, arrancamos y con el soplete lo vamos a pelar. ¿Cómo te gusta el soplete? ¿Te gusta? Sí. Llevas varias recetas a utilizarlo. Ya. ¿Cuál es el origen de esta fruta? ¡Buah! No te puedo decir. Lo que sí te puedo decir es que he cogido las semillas, las he puesto en la huerta y han salido espectaculares, pero además tengo que salir para todo el año. Muchos. O sea… Bueno, pues los iremos viendo durante más recetas. Sí, los vamos a ir viendo. La idea de este plato es hacer una guarnición diferente para una carrillera porque estamos en tiempo de cazuelas. Lo echamos en el agua. Y muchas cazuelas de Pamplona llevan carrilleras. Y estas de ternera… La ternera de Navarra. Ternera de Navarra, siempre. Le voy a poner un poquito de aceite y ya… Un poquito de aceite de oliva virgen extra ursante que utilizamos para completar siempre nuestros platos. Le ponemos ahí un poquito a esa calabaza que teníamos. El siguiente paso, una vez que tenemos ya la guarnición, más o menos la tenemos completada. Vamos a pelar el fish, Alicia. Vale, lo tenemos aquí en agua. ¿Y esto cómo lo pelamos? Con los deditos… Con los dedos con mucho cuidado. Con cuidado. Vale, sale muy bien la piel. Muy suavecita y se ve ya la carne… No sé si lo estará haciendo bien o lo estará haciendo mal. Bien, bien, bien. Bien, así mismamente. Con tres me valdría, eh. Con tres. Vale. Voy a poner aquí todo de la guarnición, la calabaza. Esto tiene una textura, la calabaza así muy poquito hecha, que parece coco. Me parece súper interesante. Vamos a poner, aparte de la calabaza, un poquito de pimienta, que me encanta. La calabaza así con pimienta. ¿Qué hace la pimienta? Realza el sabor de… Sí, y a la calabaza le sienta como si fuera un filete. Del mordisco ese traga y encontrarte el picorcillo ese. Me parece muy interesante. ¿Me has dicho tres? Tres, con tres tendríamos. Yo por otro lado voy a cortar la carvillera esta. Tiene una pinta esta carvillera, voy por aquí. Vale, vas a hacer un corte. Sí, iba… Y la vas a marcar un poquito con la mantequilla que tenemos ahí preparada, también cortada en dados. Tal que así. Voy a cuadrarla un poquito más. Porque esto iría, este taco de carrillera, lo pondríamos tal cual o a trocitos. Más a trocitos. Tal cual. Tal cual. La gente con cuchillo y tenedor parlante. Voy a marcarla para que potencie el sabor porque solamente está guisada. Y luego tendríamos así ya preparado este caldo de cocer la carrillera. Lo tendríamos ya aquí listo para completar también. Para que no se queme la mantequilla voy a poner un chorrito de aceite. Y así hacemos que el punto de quebado de la mantequilla sea más alto. Voy a poner un poquito de sal. Un poquito de sal. Eso es. La pimienta que teníamos ahí que hemos utilizado para la calabaza. Le damos la vuelta a la carrillera. Bueno, todavía no. Tenemos aquí una patulita. Esto completaríamos. Ya hablábamos también de que es un plato muy de el otoño, ¿no? Entre los colores. La carrillera tan típica de las cazuelas y todos los grisos navarros del otoño. Y todos estos colores que tenemos aquí. Estas diferentes tonalidades de naranja que van a completar y darle mucho color. Y también, ya lo sabemos, mucho sabor a este plato. Una vez que tengamos la carrillera ya hecha, nos quedaría solo montarlo. Voy a tirar la salsa adentro. La salsa de la misma carrillera que teníamos. Con el sabor de mantequilla, del aceite y demás. Para adentro. La verdad es que entre las burbujas, el humito y el olor que está saliendo. Nos indica que va a tener un aspecto y una pinza y el brillo. El todo es mejorable. Ya estaría la carrillera. Apagamos. Y ahora tenemos también preparada aquí la guarnición. ¿Por dónde vamos? Un ingrediente sorpresa que me encanta utilizar a mí, que es el arrope. El arrope. Acabamos de terminar la vendimia y cuando hago un plato, es un arrope muy denso, muy denso, que va a ser una salsa imposible de levantar. ¿Qué es un concentrado de uva? Es un concentrado de uva. Una reducción de uva. La voy a poner abajo para dar una sorpresa al cliente porque tiene una acidez espectacular. Tú lo has probado antes. Lo hemos probado antes, sí. De aquí ya sabéis que pruebe todo. Por otro lado, tenemos el boniato, el puré, que lo voy a calentar. Vale, vas a calentar un pelín. Un pelín. Boniato, aceite de oliva, para montarlo. Va a quedar el doble de brillante ahora. Pimienta. Un poquito de pimienta. Un pelín de pimienta. Y bien de vueltas. Vamos a montar el aceite de oliva. No me falta más calor. Le vamos a meter más carga de oliva. A ver qué pasa. Pues que con la naranja. Lo que va a pasar es que con la naranja esta. Con los fish alis. Se ha quedado el culo del fish alis a la vista. Sí. Le damos la vuelta. No hay pasa nada. No hay nada que se arregle. Este dorsaluma ha quedado mejor al pelarlo. Y ahora la práctica. Ahí. Bien naranja. Son diferentes productos y va a aparecer todo uno. Por otro lado. La naranja. ¿Puedes partir la naranja por la mitad? Con una puntilla. Eso es. ¿Así? Así, por ejemplo. ¿Los dos gajitos? No, uno. No. Con tres troncitos. Teníamos aquí la calabaza que va de una textura como el coco. Solo le hemos cocinado muy poquito. Le descapo ahora. Muy poquito. Voy a echar otro más. Un poquito con una pizca de pimienta que le aportó antes Nacho. Eso es. Eso es. Y ahí vamos con las naranjas en vivo. Estas naranjas se van a deshacer igual que los fish alis en la boca. La verdad es que naranjas tan bonitos que colores. Y ahora vamos a rematar con unas hojitas que hasta te lo dejo a ti. Yo a ver. Tres pequeñitas. Tres pequeñitas. Tres pequeñitas. Una, dos y tres. Y yo voy a ir a por la carne. Pequeñitas. Buah, cómo está la carne. He traído una espátula porque sabía que iba a estar brutal. Una más grande. Una más grande. Una más grande. Pongo una cuarta. Una cuarta más grande. Ya nos quedaría para completar este plato. Tenemos la guarnición. Estos naranjas tan intensos, tan bonitos. Que le dan ese color tan genial a este plato en el que a la calle rullera. Es la otra protagonista. Uno de los frutos naranjas que lo he tenido. Y otra la carrillera que la tenemos ya aquí. Cómo huele. Esto sí que huele. Mucho. A ver, cómo huele no. Cómo la levantamos a esta. Pues muy fácil ya lo estás haciendo. Eso es. Mira qué pintón, eh. De carne. Ternera navarra. Le voy a poner. Un brote que tengo ahí de guisante. Que le va a sentar que está aquí. Recuerda que se deshace. Se deshace de lo tienda que está. Ah, pues perfecto. 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 ¿Ya tendríamos nuestro plato? Pues sí. Porque tenemos. Frutas. Hortalizas. Tubérculos. Naranjas. Con. Ternera de Navarra. Para el Hotel Toro. Ternera de Navarra. Porque. Tra-ta-ta-ta-ta-ta. Ta-ra-ta-ta-ta-ta-ta. Na Boha. Ó. Fa-ta-ta-ta a la поз sol maskarko.